Hoy en Evas Urbanas, decir la verdad sin herir a los demás, en el segmento Vida Consciente con Nadia Abado. Se trata del valor también de las personas, del coraje de poder decir con honestidad lo que quiero o lo que necesito decirte. Es tan importante que tomemos conciencia de que no debemos de mentir ni en las más pequeñas cosas. Además en nuestro segmento de nutrición, ¿Qué puedo comer si soy diabético? Con la nutricionista Nidia Baez. Los esperamos a las 9 de la noche.